La mañana de hoy en las oficinas de la Junta General de Usuarios Sistema de Riego Tawin se llevó a cabo el conversatorio con la prensa para dar a conocer la gestión que se ha realizado en estos siete meses de administración por parte del ingeniero Jaime Vázquez García, presidente en la cual estuvieron presentes otros miembros. A continuación escuchemos las respuestas de cada una de las preguntas que fueron formuladas por cada una de los medios invitados. Bueno, los siete meses en realidad ha sido algo un poco corto para gestionar porque empezamos pues también cogimos una junta donde había que solucionar algunos problemitas que fueron solucionados, luego tuvimos que empezar a gestionar más que todo con el Consejo Provincial porque el Consejo Provincial es el encargado de riego y drenaje en todo el Ecuador y en todas las provincias. El Consejo Provincial es el que tiene destinado el dinero para riego y drenaje. La alcaldía en este caso de cada cantó no tiene nada que ver con eso. Entonces se ha tratado de gestionar con ellos, se la ha solicitado por ejemplo cuando recién se empezó hubo una situación en la que habíamos, recién salíamos de un invierno y había un canal en el sector del compañero Trujillo había un canal que estaba un poco lleno de tierra, digamos así, se había sedimentado. Así que gracias al Consejo Provincial pues nos dieron la retrascadora y pudimos limpiarlo. Bueno, se ha gestionado otros canales pero no hemos tenido la acogida de vida y aparte que no hemos tenido la acogida de vida vino ya el problema de la crisis económica y ahora cualquier situación que pedimos lo primero que nos dicen es esperen que no hay plata y que tengamos un poco de paciencia que ya va a salir, pero igual nosotros no existimos y seguimos mandando oficios, seguimos gestionando. Bueno, hay un proyecto que está en marcha y que creo que es muy importante para todos, el multipropósito Tawin. ¿Cómo está esto? Bueno, el proyecto multipropósito Tawin lo ofreció el señor Presidente, mandamos oficios al señor Presidente, nos mandaron el oficio de respuesta diciéndonos que sí, que ya iba a venir, que luego lo mandó al señor, el oficio se lo mandó al señor Carlos Bernal que él era el encargado de venir. La verdad han pasado algunos meses y hasta la fecha no ha venido. El señor Carlos Bernal, o bueno, no sé quién en realidad, estuvo por aquí un comité de avanzada para hacer el recorrido de este canal o de los canales y ver, bueno, cuál era la necesidad que teníamos. Pero asimismo vino el comité, preguntó, dijo, bueno, ¿por dónde hay que hacer? Porque posiblemente va a venir. Se decía que venía el presidente, se decía que venía Carlos Bernal. Nunca se supo quién mismo venía, ni tampoco nos han vuelto a llamar ni nada por el estilo. Pero justamente con la finalidad de, bueno, seguir con el proyecto y que nos digan qué va a pasar. Nosotros incluso tenemos pensado, ya este año ya es un año muerto y no hemos tenido otra respuesta, pero para el siguiente año tenemos pensado solicitar que, bueno, que no lo hagan al multipropósito, que no lo cumplan como lo decía multipropósito, que era generación de luz, que era presurización del agua, pero que por lo menos sí culminen los canales terciarios o secundarios que faltan, ya. Que a lo mejor puedan incluso hacerlo de alguna manera con una contraparte. ¿A qué me refiero con una contraparte? Tal vez la Junta pueda ayudar con su parte laboral o técnica de trabajadores para que puedan avanzar con esto. Tal vez la Junta y los usuarios puedan colaborar arreglando ya el canal, dejándolo listo para que venga el material o el concreto y se encargue de esto el gobierno. Entonces se puede hacer, o sea, yo sé que el país está en crisis, yo sé que el país en este momento no tiene dinero, pero yo creo que si nos ponemos a conversar y nos ponemos las pilas, pues yo creo que sí podríamos lograr algo. El ARCA vino a hacernos una auditoría, digámoslo así, a investigarnos o a darnos las partes técnicas en las que estamos fallando, en las cuales nosotros prácticamente hemos salido con todo bien. La única parte que hemos fallado es en la parte de ambiente, que ahí sí no estamos haciendo nada por ambiente. Entonces eso es una de las otras propuestas que tenemos para el próximo año dentro del presupuesto, trabajar en ambiente, tal vez haciendo unas mingas una, dos, tres veces al año, tal vez comprando árboles para poderlos plantar. Hablé también ahora que estuve en la represa y me dijeron que ellos sí tienen unas islas, islas le llaman a los islotes que quedan después de que bajan ahí en la represa, en el valse, donde pueden sembrar ciertos árboles. Entonces yo le dije que podríamos estar conversando de entregar cierta cantidad de árboles para que sirva para el medio ambiente, para de esa manera cumplir con la parte que nos falta. Y el resto en calidad, en servicio, estamos en el 80, el 68% de un buen servicio, una buena calidad. Como digo y como se lo dije también a los del ARCA, esto no solo es de esta administración y de la Junta, es de la administración anterior que bueno, han hecho un buen trabajo porque prácticamente nosotros en siete meses no podemos llevarnos los elogios de que esto ha sido bien hecho o que esto está bien hecho. Entonces ese es el trabajo que tenemos o que hemos hecho como Junta en ese aspecto. Además pudimos conversar con Marcelo Delgado, quien es miembro de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Tahuín. Se refirió a varios temas. En el 2013 tuvimos un serio, en el 2014 tuvimos un serio problema de sequía. ¿Por qué? Porque se botó el agua casualmente en algún momento porque se pensaba que podía llover duro y total no llovió nada. Ahora se dijo que vamos a tener un fenómeno libre y seguimos en sequía y el agua cada vez se la sigue botando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se nos viene después un problema de sequía, vamos a tener nosotros como Junta Administradora del Agua un serio problema con los pequeños usuarios. Una, porque se ha botado el agua y dos, porque no se termina de construir el sistema de riego Tahuí con los canales terciarios y que faltan todavía inclusive secundarios. Marcelo Vivanco, muchas gracias, muy amable y que el 2016 sea un año para todos. Sí, decirle a los arenillenses de que estamos nosotros, tenemos plena, nos identificamos precisamente con todo lo que es el Cantón Arenilla, su sector productivo y que estamos como Junta tratando de hacer por lo menos parcialmente lo que tiene que ver a la Administración del Agua de tratar de que el sector productivo de nuestro sector por lo menos proporcione la canasta básica. Les deseo pues también una feliz Navidad y bienestar y salud a todos los arenillenses y a ustedes también en particular. Muchas gracias.